Nuestra Salud, patrocinado por los hospitales HCA TriStar Health. Amigos, hoy llegó conmigo uno de mis amigos muy especiales, muy agradable, que es el doctor Adrián Jarkin Valdivia, neurólogo del hospital Centennial Medical Center. Y lo primero que me dices al llegar es, ¿podemos decir que tenemos que votar? Obvio que tenemos que votar. ¿Votaste por gobernador? Claro que sí. El primer día que estuve abierto yo fui a votar. O sea que votaste en early voting. Early voting. Es una oportunidad poderosa que todos tenemos que agarrarla y aprovecharla. Si puede votar, por favor vaya a votar. Vote en su conciencia, pero vote, por favor. Y sobre todo ahora en noviembre otra vez a votar. Bueno, listo lo de la votación. Doctor, le tengo una pregunta. Dígame, explíqueme bien qué es Alzheimer. Porque tengo varias amigas, claro, ya estamos llegando a cierta edad, donde nuestros padres, nuestros abuelitos están envejeciendo mucho y la mayoría están sufriendo de Alzheimer. ¿Qué es eso? Bueno, Alzheimer es una condición, una enfermedad, ¿verdad? Que ocurre con más incidencia a medida que aumentamos la edad. Entonces, a medida que vamos pasando los 60 años, 65 años, la posibilidad comienza a aumentar. Hay ciertos factores genéticos que conllevan el riesgo de padecer Alzheimer. Y dependiendo del peso genético, podría ser que suceda un poquito más temprano, ¿verdad? Pero generalmente estamos hablando entre 65 y 80 años. Y se trata de una condición a donde el paciente comienza a perder memoria. Pero eso les pasa a todos a cierta edad, ¿verdad? Porque a veces yo llego a la cocina, que no es muy seguido que entre a la cocina, pero llego a la cocina o voy a la sala y digo, ¿yo por qué estoy haciendo aquí? No me acuerdo, después de dar 10 pasos, el por qué estoy en cierto lugar. Y a mucha gente le pasa eso. No, hay ciertos problemas con la memoria que todos tenemos. Porque estamos cansados, porque estamos distraídos, porque tenemos tantas cosas en la mente, ¿verdad? Pero cuando comienza a suceder de una forma más sistemática, no solamente episodios, sino que algo más sistemático, que comienza a involucrar la habilidad de procesar día a día la vida de ese individuo, ¿verdad? Que está interfiriendo con el quehacer de todos los días. Es cuando comenzamos a sospechar la posibilidad de demencia. Y demencia es, entonces, este declive de la actividad funcional mental del individuo que afecta la actividad diaria de la persona. Y Alzheimer es una de esas demencias, porque hay varios tipos, y es una de las más comunes. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el cerebro que se pierde esa memoria? Hay diferentes partes del cerebro que tienen diferentes funciones, ¿verdad? Y hay una parte en la parte de abajo y central del cerebro que se llama el hipocampo. Y el hipocampo tiene unas células muy avanzadas que comienzan a morir a una velocidad más acelerada. Y esa función del hipocampo es memoria. Sobre todo, memoria de corto plazo. Por ejemplo, si yo le pido a alguien que repita 2, 4, 8. 2, 4, 8. Esa es una función del hipocampo. Ok. ¿Verdad? Y entonces, el individuo comienza a perder esa memoria en Alzheimer's de función reciente. Ok. La función más vieja, las memorias de la niñez, de la juventud, del trabajo, etc. Todo eso está preservado hasta que la enfermedad está muy avanzada, que eso también se va. Ok. Sí, porque yo lo he notado con mi abuelita, que ya tiene 97 años. Y entonces, ella se acuerda quiénes son sus hijos. Pero cuando ve a los nietos o a los bisnietos o a los tataranietos, siempre pregunta, ¿Usted es la hija de quién? ¿O usted es el hijo de quién? Entonces, su memoria de su niñez o de hace años todavía la tiene, pero a medida que pasa el tiempo se va perdiendo más y más, ¿verdad? Se va perdiendo. Entonces, esta degeneración, que se llama, comienza en esta parte del cerebro y comienza gradualmente a marchar e involucrar más partes del cerebro. Es como un tsunami en movimiento lento. Ok. Es gradualmente, año con año, involucrando más terreno cerebral. Doctor, ¿y por qué algunos de esos pacientes que tienen Alzheimer's no tienen control de, no sé cómo se dice técnicamente o médicamente, de que no pueden ir al, o sea, de que se hacen del baño, o sea, pierden ese control? ¿Por qué? En la demencia más avanzada de Alzheimer's, eso va a ocurrir. Pero hay otros tipos de demencias a donde eso puede ocurrir en la parte más temprana de la enfermedad. Por ejemplo, hay un tipo de demencia que se llama la demencia frontotemporal, donde el problema comienza en la parte de enfrente del cerebro y marcha hacia atrás. Y en la parte de enfrente del cerebro es a donde tenemos nuestras gracias sociales, ¿verdad? La habilidad de controlar y de planear lo que vamos a hacer y la habilidad de retener los... Los deseos de ir al baño. Estas necesidades básicas, ¿verdad? Incluso el apetito puede estar descontrolado también. Las funciones autonómicas se van perdiendo. Las funciones automáticas de la función del cuerpo. Wow. Ok, doctor. Tenemos dos minutos. Entonces, si yo creo que estoy sufriendo de eso o alguien de mi familia está sufriendo de Alzheimer's, ¿qué es lo que debo hacer inmediatamente? Lo primero que tenemos que hacer es un examen para determinar cuál es la función actual y poderla monitorear hacia el futuro. Pero lo más clave de esa evaluación inicial es buscar condiciones que puedan estar imitando Alzheimer's que puedan ser reversibles. Ok. Entonces, no tenemos una cura para Alzheimer's actualmente, pero tengo un optimismo muy grande de que en el curso de mi vida vamos a ver esa cura. Qué bueno, sí. Y recuerden que, desde el punto de vista histórico, Alzheimer's descubrió esta enfermedad y habrá hecho apenas 100 años. Eso es a la vuelta de la esquina en términos históricos. Compare eso con 1490 cuando la sífilis aparece en el mapa, pero son casi 500 años antes de que tenemos una cura. Claro. Aquí estamos hablando de cuestiones de 100 años de una enfermedad mucho más compleja a nivel genético también, que vamos a poder tener opciones de cura. Actualmente el tratamiento es de mejorar la transmisión entre neurona y neurona con ciertas medicinas, pero es una improvisación un poco modesta y temporaria. Estamos proveyendo un puente de soporte porque el decline continúa en la parte de abajo. Bueno, me tocó cortarlo, me tocó decir adiós. Hasta la próxima con Panorama. Muchísimas gracias amigos. Chau.